En el video de hoy de electrónica básica digital vamos a ver la operación de la compuerta NOT 7404, la compuerta NAND 7400, vamos a ver cómo se cablea, a ver su tabla de verdad, el diagrama y el circuito equivalente. Vamos con la clase del día de hoy. En el video anterior estuvimos viendo el funcionamiento de los diferentes circuitos con las tecnologías TTL y SEMO, sus características de operación, temperatura y diferentes denominaciones que pueden tener. Es importante que vean primero este otro video donde vimos la compuerta AN específicamente, antes de ver el video de hoy. Por acá les dejo el enlace. Hoy veremos la compuerta NOT, que como su nombre lo dice es una negación y hace lo contrario a lo que esté por la entrada. Es decir que si por mi entrada A yo tengo un 0, a la salida Z voy a tener lo contrario, un 1. Y si tengo un 1 en la entrada, voy a negarlo, voy a obtener un 0. El símbolo como se representa es el triángulo con una bolita al frente, la base del triángulo es la entrada y la parte del círculo es la salida Z. También se puede representar quitando el triángulo, dejando solo el círculo o con el círculo solo. Cualquiera de las tres formas está bien representado y lo podemos utilizar cuando hagamos circuitos complejos con compuertas lógicas. El circuito equivalente es el siguiente, tenemos una fuente de 5 voltios y queremos encender nuestro LED Z que es la salida y pasamos por un pulsador inverso que representa nuestra entrada A. Mientras yo no lo estoy oprimiendo, él está haciendo contacto. Es decir que si no lo estoy oprimiendo, él está en 0. Cuando está en 0, él está conduciendo y está encendiendo el LED. Cuando yo lo oprima, este contacto se va a abrir y no me va a permitir que pase la corriente. Así que el LED se va a apagar. Entonces cuando está en 0 sin 0 oprimido, está encendido el LED y cuando yo lo oprimo, que sería el equivalente a un 1, él se va a apagar. Eso nos conformaría la tabla de verdad. Este es el circuito interno del 7404. Tiene básicamente seis compuertas negadoras. Por la pata 14 debo alimentarlo con más 5 voltios. Recuerde que esto es tecnología TTL y estamos obligados a hacerlo con 5 voltios positivos o si no se nos va a quemar el circuito. Y en la pata 7 conectamos el negativo tierra. La primera entrada está por la pata 1 y la salida por la pata 2 y así sucesivamente. Tres entradas, cuatro salidas, cinco entradas, seis salidas. ¿Cómo se representa en la algebra booleana? Si yo aquí tengo la letra A al pasar por una negadora, sencillamente la coloco como A' o A negada. Le coloco esta rayita en la parte superior. Si yo quiero representar la siguiente operación con compuertas lógicas, ya vimos la multiplicación que es con la compuerta AN. Si yo quiero hacer A negada por B, ya la salida va a obtener Z. Entonces, ¿qué me dice? Dice que la entrada A la debo negar. Entonces la paso por mi compuerta negadora. En este momento ya no va A, sino va A negada. Luego B sin modificar, que pasa derecho. La debo pasar por una compuerta que me haga multiplicación. Recuerden que la vimos el video pasado, es la compuerta AN, así que aquí a la salida tendremos la respuesta que es A negada multiplicada por B. Otra forma de representarla, pero es que es exactamente igual. Para que no se confundan, lo van a encontrar en otros libros y es como normalmente trabajamos. Recuerden que tenemos las tres opciones, dibujar el triángulo de la circunferencia o solamente la circunferencia. Entonces lo podemos resumir dibujando la entrada A, la negación, pegado aquí a la compuerta, la entrada B y la salida. Estos dos circuitos son exactamente igual. Representados de dos formas diferentes, pero equivalentes. Vamos a hacer otra. Por ejemplo, que yo quisiera A por B, pero las dos negadas a la entrada. Entonces es sencillo. Como necesito negar también B a la entrada, dibujo aquí mi circunferencia y aquí la salida voy a obtener A negado por B negado. ¿Cuándo se generan confusiones? Cuando me piden que niegue a la salida. Entonces ya no vamos a ver la rayita o la prima por separados, sino que la vamos a ver junta. Entonces si queremos obtener A por B, las dos negadas, cuando hago esta raya en la parte superior. Cubriendo las dos quiere decir que es a la salida, no a la entrada como este caso. Así que la diferencia es la siguiente. Tengo A, tengo B, van a mi compuerta AN. Ahí realizo la multiplicación, pero la salida la voy a negar. Así que niego la salida. Ahí me queda ejecutada esta operación. Y esto es lo que se conoce como una compuerta AN, pero negada. Que le coloco una N al principio y son las compuertas NAN. Vamos a ver la compuerta NAN. Ya habíamos visto en el video pasada las AN. Ya sabemos que sencillamente es colocarle una negación para que queden las NAN. Ya no va a ser la 7408, sino que es la 7400. Esa es la compuerta NAN. Es una multiplicación, pero que la salida está negada. Y su símbolo es la misma del AN, pero a la salida tenemos la negación. En álgebra se le coloca una rayita encima a toda la operación. Esta es la operación de la NAN. No sobre cada uno, recuerden que ahí sería la entrada, sino sobre los dos. Siendo el 7400 es exactamente igual. Utiliza las mismas patas, solo que el símbolo cambia. Viene negado aquí a la salida. Este es el símbolo real. Y la tabla de verdad va a cambiar. Vamos a comprobarla. Aquí ya la tengo cableado. Utilizamos el mismo circuito de entrada igual que el video anterior. Recuerden que utilizamos un circuito de entrada con un pulsador que me indique cuando está en 0 o cuando está en 1 antes de entrar a la compuerta. En este caso es una NAN. Y a la salida conectamos una resistencia y un LED. Cuando yo no tengo oprimido está viendo tierra o 0. Y cuando oprimo se vienen los 5 voltios, se enciende el LED y se ve como un 1 a la entrada. Vamos a hacer la comprobación. Entonces veamos la diferencia. Cuando las dos están en 0, la salida está encendida. Es decir que 0 y 0 en compuerta AN es 1. Esto ya no es real, esto no es real y no es real. Sería una salida equivalente como una Z negada. Cuando tengo 0,1 vemos que la salida se mantiene en 1. Cuando tengo 1,0, acá está 1,0 la salida se mantiene en 1. Y si oprimo los 2, 1,1 la salida se coloca en 0. Si nos damos cuenta, esta misma tabla de verdad es como si yo la salida la invirtiera. Todo lo que era 0 lo volví 1 y lo que era 1 lo volví 0. O sea que así comprobamos que es la misma AN pero negada la salida. Esa es la compuerta NAN, 7400. Recuerden apoyar los videos del profe García dándole manito arriba a los videos. En el siguiente video veremos la compuerta OR, que realiza la suma, no multiplicación, sino una suma, la NOR y aprenderemos a cablearlo. ¡Suscríbete al canal!